¡Fuerte las palmas! ¡Adelante! ¡Animando a su cuadrilla! ¡En esta vida de contrapensas! ¡Fuerte las palmas! ¡Ah! ¡Fuerte las palmas! ¡Ah! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos allí! ¡Para otra vez! ¡Atacaré! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Las bolb익as! Seguro, 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 seguro. Seguro, seguro, seguro. 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 Seguro, 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 seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!